Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 15 de Julio, Salmo 38. Salmo 38. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrolla mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me ha curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré.